La inseguridad es uno de los factores que ha golpeado el sector turístico del país, así lo reconoció la Secretaría de Turismo. Ante dicho reconocimiento, Claudio Rismasieu, Secretaría de Turismo, dijo que ya se está trabajando para cambiar el panorama y aumentar la competitividad en materia turística de las entidades. Diversos estados del país, sin duda, han sido afectados por la inseguridad que se vive en México, reconoció en su primera conferencia de prensa, Claudio Rismasieu, Secretaría de Turismo, a funcionar y señaló, ante este escenario, ya se encuentra trabajando para cambiar el panorama y aumentar la competitividad en materia turística de los estados y municipios. Como parte de estas labores, Rismasieu mencionó que en la semana pasada se reunió con Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, para tratar temas relacionados con el sector y las alertas de viaje a México que han hecho en ese país. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.